Hola a todos, en este video jugaremos Dittators no te hace porque no, mi contenido no será solo de Super Mario Maker World en Gine, aunque la mayoría de mi contenido sea del juego, también haré videos sobre otros. Bueno comenzamos. En esta partida empecé con Francia y ya llevo algunos países conquistados, voy justo a invadir uno en África. Gracias por ver el video. Ya invertí en las cosas básicas de cada país para aumentar la producción del oro. Ya le había enviado una bomba nuclear a Estados Unidos para debilitarlo. Justo voy a conquistar a Estados Unidos, pero primero mejoraré mi ejército para poder contra él. ¡Gracias! 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 Bueno aquí están todos los países que ya he conquistado, y espero que te haya gustado el video. Si es así no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, adiós.